muy buenas tardes amigos televidente estamos transmitiendo una vez más por nuestro canal local de madrid creación tv puntico nos presenta academia superior de medicina tradicional china acupuntura bioenergética y mozibustión para la medicina natural hoy tenemos un masaje con ventosa para aquellas personas que enviaron sus mensajes a nuestro correo electrónico acupuntura punto cv arroba gmail.com vamos a dar un masaje con ventosa para que todos ustedes se lleven el mensaje vamos a buscar la ventosa vamos a proceder ahora a la ventosa y luego viene el masaje de la cuchara el masaje del huevo vamos a ver Hay que masajear los puntos yu de espalda y los puntos del vaso gobernador que está en el centro, que ya se ha dado en otro programa. Esto es el masaje de ventosa, luego vamos a dar masaje de la cuchara, solamente estamos haciendo una pequeña exhibicion para que ustedes mas o menos tengan una idea. Hay varias formas de dar masaje con ventosa, esta es una de ellas. Vamos a dar masaje de ventosa. 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 Eso es masaje con ventosa. Vamos a hacer una pequeña pausa y en breve vamos a volver con un programa que llaman masaje de la cuchara. No cambien de canal, que en tres minutos regresamos. Muchas gracias. Gracias, gracias.